¡Te encanta! Y aquí estoy yo como todos los programas, ya lo sabéis, os encanta además. Nos están llegando miles de cartas porque todo el mundo quiere saber cosas sobre Shusha. Y yo poco a poco os estoy ayudando a que la conozcáis y a conocerla yo un poquito también. Todo el mundo me pregunta una cosa, hay que hablar del tema porque es tu mundo. Quieren saber cosas y además nos escribe gente que no son tan niños ya, gente un poco más mayor. Quieren saber cosas sobre tu mundo de los niños, tu relación con los niños. ¿Por qué trabajas con niños? ¿Qué les das a los niños, Shusha, para tenerlos tan contentos? Ay, yo no sé, esto yo no sé, tenía que preguntar a ellos. Que yo doy, intento dar mi mejor, pero yo no sé que ellos reciben, que ellos piensan de esto todo. Pero como yo ya empecé trabajando para los adultos, haciendo fotos y todo más. Cuando yo tuve la oportunidad de entrar en el mundo infantil, yo vi que sin duda es el mejor público. Entonces no quise cambiar y no quiero cambiar por nada, ¿sabes? Es como tener el mejor. Como yo me siento especial cada día que yo pueda estar con ellos, porque son especiales. Entonces, ¿por qué elegir otro público? ¿Por qué intentar, intentar cambiar? Para mí ellos son los mejores. De todas formas son un público difícil porque no les puedes engañar. No. Ni ellos te engañan a ti. Si les gusta, les gusta y si no les gusta, es duro, es duro a veces. Bueno, una cosa, ya que hablamos de niños, me preguntan también por qué les llamas bajitos y por qué, muy curioso, por qué les tratas de usted, como si fueran adultos. Muchas veces te dijes a ellos, les dices, ustedes ahora tienen que aplaudir, ustedes canten conmigo. Por qué les tratas, y eso, las dos cosas, por qué de usted y por qué bajitos. Bueno, bajitos porque está junto con ustedes. Y sí, porque yo creo que ellos son gran personas. Solamente son pequeños, por eso son bajitos. Y como son gran personas y son personas especiales, son el futuro del mundo, tenemos que tener mucho respeto. Y como ellos me respetan mucho, yo empiezo a respetarlos cuando yo me dirijo a ellos, cuando yo quiero hablar con ellos. Y ellos no saben la fuerza que tienen, ellos no saben cuántos son importantes, pero yo intento hacerlo cuando hago el programa para ellos o cuando puedo hablar con ellos. Yo quiero pasar todo esto porque ellos, sin duda, son muy importantes, no solamente para mí, pero para todo el mundo. Para todo el mundo. Bueno, pues chavales, ya veis que sois muy importantes para Xuxa y para todo el mundo. Así que preguntarle lo que queráis, que ella os contestará. ¿A dónde va el micro? Ahí está, venga. ¿Cuál es la mayor travesura que haces en tu vida? ¡Uh, nos vamos a la infancia! Déjame ver. O a lo mejor la has hecho hace poco, la mayor travesura. Bueno, una vez yo hice un rato, con un rato, con un material, un ratón, un ratón con un material así que se usa en la cocina para limpiar las panelas. ¿Y cómo es? Para limparlas. A ver, traducción. Para limpiar las bolas. Ah, ¿como estropajo o algo de eso? Sí, una cosa así. Sí, yo hice un ratón, pero era de juguete, ¿ah? Y mi hermana estaba haciendo alguna cosa, yo hice así para mi hermana, ah, pero ya las tienen, hasta vive ahora acá en Barcelona. Y se quedó así, con los ojos abiertos, yo no hablaba nada, no respiraba y comenzó a quedarse así sin color. Y cuando yo vi que mi hermana iba a desfalecerse, desmayar, entonces yo me quedé preocupada, pero no hice nada, ¿sabes? Y me daba ganas de sonrir de todo esto que estaba pasando, yo no sé si estaba nerviosa. Y mi hermana quedó así, así mareada, mareada, y los ojos abiertos, entonces cuando yo vi que la cosa estaba quedando, quedando fea, entonces yo hice así y mi hermana fue cambiando la cara para, quería matarme. Yo me quedé más o menos por unas cinco horas cerrada en el baño para que ella no hable. No te atrevías, está listo. No, no puede ser, que nos den un minuto más, es que cada día nos da menos tiempo para hablar. No nos dais más tiempo, no hay más tiempo, pues no hay más tiempo. Eh, Xuxa, chavales, la semana que viene seguimos hablando con ella, seguid mandando cartas, que aquí seguiremos descubriendo todos los secretos de Xuxa. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene!